Estaba claro lo que buscaban, la moto y la mochila portátil del repartidor. Eran tres delincuentes, el conductor, quien asalta al delivery, y otro que aparece del asiento trasero. Estábamos viendo el partido, de Chile, felices viendo la televisión, y mi hijo dice, hoy me dio hambre, compramos una hamburguesa. Y al final eran dos hamburguesas. El motorista estaba trabajando. De hecho, ya había entregado las hamburguesas. Y yo siento el golpe, pero para mí era un terremoto, pero se hizo no todo. Y de repente veo al chico así, en el suelo así, cuando cae. También se llevaron su teléfono, pero la víctima, según cuenta quien pidió el servicio, no quiso entregar su nombre. Y luego de declarar ante carabineros, prefirió no ser parte de la investigación. Al momento sería un repartidor de nacionalidad colombiana. Se entrevista con la víctima, la que no quiere dejar denuncia, motivo por el cual los funcionarios policiales hacen la denuncia por oficio. Es de haber señal que la víctima se encuentra en buena situación, está bien de salud, y la moto fue entregada a su propietario. Los delivery se han convertido en el último tiempo en blanco de los delincuentes. Son trabajadores que recorren kilómetros en moto o bicicleta, muchas veces por sectores complejos que no conocen, y en horarios que poco ayudan a la tranquilidad. Varios compañeros ya lo han robado, y es más de un día de trabajo. Una bicicleta, hay bicicleta aquí cara, ¿me entiendes? Bicicleta de un millón, de 800, claro, la moto es igual, más cara. Ellos también están haciendo daño a uno, pues entonces dejan mal a uno también. Uno lo que anda es buscando trabajo, pues o sea, para ayudar a la familia. Más que el robo de una motocicleta o teléfono, es la sustracción de una herramienta de trabajo. Los delincuentes, según sus propias víctimas, venden las especies en el mercado informal o la usan para realizar otros delitos. Lo usan como un método de camuflaje para los que roban, hacen cosas, entonces, ¿qué pasa? Obviamente lo primero que ve la persona, la primera imagen es delivery, porque lo ven con mochila y todo este tema, pero no necesariamente está trabajando en el libro. Lo venden ellos, no sé qué harán con ellos, pero sí, estamos a la buena de Dios pues trabajándolo. Este es el momento de cuando la víctima entrega el pedido, pero luego de eso se quedó aparentemente esperando un nuevo reparto. Por un minuto siguió fuera de la casa cuando llegó la banda. Lloraba, yo le decía al chico, bueno, quédate tranquilo, por favor, quédate tranquilo, ¿qué te pasó? ¿qué te pasó? Lo que nosotros decíamos, el chico tiene que ser muy honrado, porque si hubiera sido un delincuente o alguien así, habría dado un arma o se defiende. No, él cae nomás. El repartidor recuperó su motocicleta. Estaba abandonada a poco más de un kilómetro en una población. Un mal rato para él y quienes pidieron las hamburguesas no pudieron disfrutarlas y terminar de ver el partido de Chile.